A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias, que meditemos en la Sagrada Escritura. Y que podamos recibir de parte de Dios la bendición para este día. En esta oportunidad, mis hermanos, tenemos una gloriosa enseñanza. Así es que más vale que se prepare, porque algo grande tiene el Señor para usted y para mí. Quiero que ponga atención. El título del mensaje de este día es Obedecemos y nos sometemos a Dios o desertamos. Así es que veamos este título del mensaje del día de hoy de una manera más profunda, más espiritual. Y recuerde, así titulé el mensaje en este día. Obedecemos y nos sometemos a Dios o desertamos. Lo cual quiere decir que nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que nos hemos convertido en hijos de Dios, debemos tener mucho cuidado en darle a Dios el respeto que Él se merece y de no caer en el error de querer hacer muchas preguntas a Dios o querer saber el significado de cualquier cosa que decida a Dios. Como que estamos examinando los movimientos de Dios. Que aprendamos a darle el lugar que Dios merece y que no estemos cuestionando que nunca estemos perdiendo el tiempo viendo si lo que Dios está haciendo tiene realmente fundamento en la justicia o en la realidad espiritual. Si por el momento algunas palabras que yo le comparto, que yo le digo, en este momento no entiende usted por qué se las digo, a medida que nos adentremos en el tema, me va a ir entendiendo. En otras palabras, lo que el Señor nos quiere compartir hoy es que aprendamos a darnos cuenta que hoy ya no vivimos la misma vida de antes. Que antes de convertirnos a Cristo, nosotros vivíamos bajo un sistema que era gobernado por Satanás. y Satanás nos movía a nosotros por medio de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y nosotros hacíamos muchas cosas por iniciativa propia supuestamente. Simplemente Satanás nos dejaba que nosotros actuáramos y Él influenciaba para que todo lo que hacíamos fuera de el mal, del pecado, de lo que ofende a Dios. Entonces, lo que Dios quiere mostrarnos en este día es que nosotros, ahora como siervos de Él, debemos reconocer quién es Dios, que le demos el lugar que Él se merece y que nosotros nos limitemos solamente a obedecer. El Señor Jesús muchas veces dijo yo no vine para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Cuando el Señor Jesús se presentó por primera ocasión en Nazaret Él dijo estas palabras El Espíritu del Señor está sobre mí me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón a predicar las buenas nuevas en otras palabras lo que aquel varón Jesús de Nazaret hacía era solamente lo que el Espíritu que moraba en Él quería que se hiciera. Entonces, la enseñanza es que nosotros, ahora siendo hijos de Dios por la fe en Jesús en otras palabras que nuestro Señor Jesús se manifestó y dio muestras de ser el hombre perfecto y que al redimirnos con su sacrificio nosotros venimos a tomar el lugar que Él tenía en cuanto al servicio a Dios y que nosotros así como Cristo Jesús fue obediente se sometió en todo así nosotros también debemos someternos y confiar en todo lo que Dios dice y aceptar todo lo que Dios dice sin siquiera fíjese bien sin siquiera vamos a decir pensar si aquello tiene verdad o si aquello se debe de hacer o por qué no se hace esto leamos la palabra de Dios porque créame yo quisiera usar miles de ejemplos para poder darle a usted a conocer lo que Dios nos quiere mostrar en este día así es que vamos a leer la palabra de Dios y espero que ahí salga algo más que le dé a usted la pauta que le dé a usted la clave para descubrir lo que Dios nos quiere dar le voy a invitar a que leamos en Juan en el capítulo 6 y vamos a leer en el versículo 60 a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios Juan capítulo 6 versículo 60 mire qué hermosa es la palabra del Señor dice en la Biblia Dios habla hoy al oír estas enseñanzas muchos de los que seguían a Jesús dijeron esto que dice es muy difícil de aceptar ¿quién puede hacerle caso? quiero que ponga atención y que se dé una idea a dónde nos quiere llevar el Señor dice aquí que muchos de los discípulos del Señor los que seguían al Señor los que amaban al Señor los que deseaban caminar con Él toda la vida dijeron esto que dice el Señor es muy difícil de aceptar y se hacían una pregunta ¿quién puede hacerle caso? en otras palabras aquellos discípulos del Señor que querían seguirle todo el tiempo que querían servirle en todo lo que fuera lo escuchaban enseñar ciertas cosas decir cómo se debían hacer ciertas cosas y de pronto había cosas que el Señor decía había cosas que el Señor enseñaba y ellos empezaron a buscar a tratar de analizar si aquello que el Señor decía era algo que la gente podía aceptar o no podía aceptar o que a la gente le era fácil llevar a cabo o no quiero que vaya tomando en cuenta ese espíritu en los discípulos de opinar de analizar y de llegar a una conclusión por ellos mismos si aquello se podía hacer o no se podía hacer si la gente iba a soportar aquello o no lo iba a soportar ojalá que me vaya siguiendo ojalá que podamos descubrir que nosotros como seguidores del Señor muchas veces nos estamos tomando un lugar o nos estamos tomando una autoridad o estamos tomando una libertad que no nos corresponde y el asunto es que Dios quiere que entendamos esto porque la gran mayoría de cristianos siempre que se nos presenta algo lo analizamos y de pronto nosotros juzgamos si aquello está bien o no está bien por ejemplo si el pastor está haciendo algún movimiento si el pastor o el líder de nuestra iglesia o organización está haciendo algo está emprendiendo algo y muchas veces los primeros que analizan que opinan y que juzgan son los mismos que están cerca de él los mismos que son líderes juntamente con él y después el pueblo comienza a analizar aquello comienza a opinar y hay veces que los líderes los que le ayudan al pastor están escuchando aquellos hermanos y no solamente los escuchan y no los enseñan y no los corrigen sino que a la vez en ocasiones se ponen a discutir con ellos la situación que muchas veces es contraria a lo que el pastor está emprendiendo y que al final es algo que va en contra de Dios porque Dios le da la visión al líder para hacer aquello de antemano quiero decirles nada de eso está sucediendo en mi ministerio en estos días como para pensar que el hermano Rodríguez está tirando indirectas así es que no se me vayan a asustar nadie por ahí es una enseñanza que el Señor me da para que tengamos mucho cuidado de no caer en esa posición tan peligrosa donde nos afecten nuestras acciones nuestros pensamientos y que eso sea la causa para que no crezcamos o para que al final terminemos fuera del camino del Señor y si no terminamos fuera del camino del Señor terminamos sin dar fruto hay miles y miles de cristianos los cuales han quedado como flotando en el aire han quedado como las plantitas que están en la tierra pero que no tienen crecimiento y es precisamente porque de pronto ya el Espíritu Santo no está actuando en nosotros porque a veces no nos dejamos guiar bueno pongamos atención el tema de hoy le he titulado o al tema de hoy le he titulado obedecemos y nos sometemos a Dios o desertamos para decirlo de otra manera sería bueno que aprendiéramos a tener obediencia a Dios pero una obediencia plena una obediencia de esas que proceden de una confianza total en Dios de que Él es Dios que Él sabe lo que está haciendo y que nosotros lo que más debe preocuparnos es descubrir qué es lo que Dios quiere hacer porque muchas veces estamos nosotros cuestionando estamos opinando sobre cosas que ni siquiera entendemos así es que hermanos hay algo muy especial en este día obedecemos y nos sometemos a Dios como diciendo soy un siervo soy un esclavo no tengo por qué cuestionar a mi amo lo que quisiera saber es qué es lo que Él desea de mí y someterme plenamente decirle Señor tú nada más dime qué quieres que yo haga yo hago lo que tú me digas tú eres mi Señor tú eres mi Dios así es que sólo espero que tú me muestres qué tengo que hacer la otra cosa es que si nosotros no tomamos esa posición de una obediencia plena y un sometimiento total a Dios vamos a terminar fuera del camino de Dios porque Dios siempre espera que nosotros seamos sabios porque tenemos su espíritu Dios siempre espera que por medio del espíritu que tenemos de él en nosotros nosotros sepamos movernos en su voluntad si nosotros no damos lugar al espíritu santo para que el espíritu santo nos guíe nos enseñe nos revele antes de hacer cualquier cosa entonces simplemente Dios va a dejar de Dios va a dejar de trabajar en nosotros y se va a notar en el fruto que nosotros estemos dando o no estemos dando en el camino del Señor créame quisiera de mil maneras como le digo que usted entendiera lo que quiero decirle así como yo lo he entendido por eso es que digo tantas cosas y pongo tantos ejemplos y saco tantas escrituras bueno lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es que si nosotros no tomamos esa posición de plena obediencia y pleno sometimiento a Dios entonces podemos desertarnos de ir con el Señor ahora si me va a entender lo que dice en Juan capítulo 6 versículo 60 en la Biblia Dios habla hoy que ya le leí ponga mucha atención y veamos lo que sucedió con algunos seguidores del Señor y descubramos lo que dice la palabra de Dios acerca de ese grupo de personas que de pronto cuestionaron que de pronto analizaron las acciones y las palabras del Señor y actuaron y vea lo que les pasó dice aquí al oír las enseñanzas o al oír estas enseñanzas del Señor muchos de los que seguían a Jesús dijeron esto que dice es muy difícil de aceptar quien puede hacerle acaso note aquí ellos estaban siempre pendientes de la enseñanza del Señor y llegó un momento que algunas enseñanzas del Señor les parecieron a ellos fíjese bien les pareció a ellos que aquellas enseñanzas la gente no las iba a soportar ahora que les importaba a ellos analizar si las iban a soportar o no ellos deberían de estar del lado del Señor escuchando lo que enseñaba el Señor y diciendo amén a lo que enseñaba el Señor y no estar cuestionando no estar analizando no estar pensando si ellos podían o debían juzgar si la gente iba a aceptar o no y eso mi hermano mi hermana nos sucede a usted y a mí a cada rato en cualquier circunstancia de la vida aparecemos con estas cosas dice así al oír estas enseñanzas es decir al oír a Jesús que estaba enseñando ciertas cosas muchos de los que seguían a Jesús dijeron muchos de sus seguidores dijeron esto que dice es muy difícil de aceptar quien puede hacerle caso ahora yo quiero decirle hermano hermana hay enseñadores y hay hermanos que han aprendido que estos discípulos que menciona aquí la palabra del Señor eran discípulos falsos o sea que hay hermanos hay hermanas que dicen esos actuaron así porque eran cristianos falsos le digo yo hay veces que no estoy de acuerdo con algunas cosas que se enseñan y yo no siento que hayan sido discípulos falsos yo no creo que eran seguidores falsos yo creo que eran discípulos que de pronto no eran sabios yo creo que eran discípulos que eran inquietos yo creo que eran discípulos que no tenían la sabiduría que no se daban cuenta que ahora ya no podían hacer las cosas a su manera y que ahora pertenecían al reino de Dios donde las cosas se hacían diferentemente y que el único que podía decirnos cómo vivir era el Señor Jesús quiero que ponga mucha atención dice así en la Biblia que se llama Nueva Biblia Viva como usted puede ver últimamente le estoy citando diferentes versiones de la Biblia le quiero hacer esta aclaración no le estoy mostrando diferentes Biblias es la misma Biblia pero por diversos traductores de la Biblia cuando hay diversas personas o varias personas que traducen las sagradas escrituras de los originales ciertas personas van a dar ejemplos van a usar palabras o frases que tienen el mismo significado pero son palabras diferentes o frases diferentes y esto mi hermano mi hermana hace más rico ya el complemento del tema dice así en la Biblia nueva Biblia viva al escucharlo o al escuchar al Señor Jesús muchos de sus discípulos dijeron como usted puede ver eran discípulos del Señor no eran personas por ahí que se colaron y iban ahí nada más dando problemas eran discípulos nada más como le digo discípulos que se sintieron con la libertad en cierto momento de pensar pensar de analizar y de opinar y así lo hicieron dice muchos de sus discípulos dijeron esto que tú enseñas oiga ya aquí esta Biblia lo muestra o esta versión de la Biblia lo muestra muy directo muchos de sus discípulos dijeron esto que tú enseñas es muy difícil de aceptar quien puede estar de acuerdo con eso se da cuenta hermano hermana estaban cuestionando al Señor de cierta manera estaban haciéndole ver al Señor que lo que él estaba haciendo era algo que la gente no lo iba a poder digerir que la gente no lo iba a aceptar en otras en otras palabras estaban tratando de decirle al Señor cómo tenía que hacer las cosas dice esta Biblia la nueva Biblia viva al escucharlo o sea al escuchar al Señor enseñar o decir ciertas cosas muchos de sus discípulos dijeron esto que tú enseñas es muy difícil de aceptar quién puede estar de acuerdo con eso otra Biblia dice como resultado de lo que él enseñaba muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él fíjese bien que tremendo entonces mi hermano mi hermana la enseñanza en este día de parte de Dios es que debemos saber que ahora somos hijos de Dios que debemos entender que ahora estamos unidos con Cristo y que Cristo es quien nos guía y que no vamos al nivel de Cristo ni vamos como socios de Cristo como para que nosotros podamos opinar o de cierta manera juzgar si lo que el Señor está haciendo es correcto o no o si de la manera como él dice las cosas es correcta o no y como le digo una vez más nosotros los cristianos de este día comenzando por los que predicamos la palabra de Dios siempre estamos cometiendo esos errores aunque muchas veces la mayoría de las veces no los detectamos pero los estamos cometiendo y ese es el error más grande que nosotros podamos tener en estos días el de no reconocer quien es Dios y que nosotros no nos entreguemos plenamente no nos sometamos plenamente y como ya le dije antes que si una cosa debemos hacer es buscar la manera de conocer que es lo que Dios quiere cual es su voluntad por eso dice por allá en Romanos capítulo 12 que nosotros debemos de entregarnos plenamente a Dios que debemos entregarnos como un sacrificio vivo porque entregándonos plenamente a Dios rindiéndonos plenamente a Dios es como nosotros lograremos conocer cual es la verdadera voluntad de Dios así es que espero que ya se dé una idea por donde nos lleva el Señor yo quisiera una vez más recordarle esto hay muchísimos cristianos que al leer una escritura como estas que hay bastantes opinan y dicen esos por hablar así por quejarse así no eran discípulos buenos eran falsos discípulos y yo le digo hermano hermana yo no creo que hayan sido falsos discípulos yo siento que eran buenos discípulos pero como Satanás anda como león rugiente y siempre va a estar buscando sacarnos del camino ponernos en contra de Dios cuando nosotros nos debilitamos espiritualmente cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente entonces le damos atención a lo que dice Satanás y Satanás nos lleva haciendo lo que a él le agrada y terminamos yendo en contra del Señor entonces estos eran buenos discípulos para mí en lo personal nada más que eran discípulos que de pronto se entretenían analizando las palabras del Señor y pensando que a poco la gente no iba a resistir aquellas enseñanzas y como le digo aquí lo que hace falta es aprender que nosotros no estamos para meternos en la vida del Señor es decir que no debemos meternos en lo que él está haciendo porque vamos a estorbar nada más así es que mi hermano mi hermana estos discípulos para mí eran buenos discípulos pero de pronto analizaban las palabras del Señor y opinaron que no era correcto que el Señor enseñara de esa manera a poco también estaban de pronto sintiendo que el Señor se estaba excediendo en la forma de hablarle a la gente que a poco tenía que hablarles más suavemente que había de tener más tolerancia con la gente en fin pero esos detallitos aunque a nosotros nos parezcan pequeños eso es como decirle al Señor no sabes lo que estás haciendo yo sé que eso va a afectar en otras palabras estoy más capacitado que tú y una vez más le digo esas acciones las estamos viviendo todo el tiempo es muy fácil que nosotros veamos actuar a una persona que ha creído en Cristo ya no digamos a las que no han creído en Cristo a los mismos hermanos que apenas comienzan en la iglesia es muy fácil que nosotros los miremos y nos quedemos observando a ver cómo están haciendo las cosas o a ver cómo se comportan o a ver cómo vienen vestidos todas esas cosas y nosotros de pronto no solamente estamos pensando que esas personas no están bien delante de Dios sino que estamos nosotros ya creyendo que el Señor Jesús no trata con esas personas y cosas por el estilo y como le digo todo eso nos afecta a nosotros y recalco aquí que lo que debería de tomarnos el tiempo todo el tiempo que sea necesario es que descubramos que ahora servimos a Dios y que Dios todas las cosas las hace perfectas y que hay cosas que nos van a parecer que a poco no son tan buenas para aplicarlas pero Dios sabe por qué lo está haciendo y lo que nos hace falta es obediencia y una completa dependencia de Dios Dios lo que quiere es sirvientes no quiere críticos ojalá que me entienda bueno yo quisiera en estos momentos que leyéramos otra escritura y esa escritura venga conmigo y se encuentra ahí mismo donde leímos la primera esto es en el capítulo 6 de Juan y en el versículo 66 venga conmigo y descubramos algo muy precioso esto es algo mi hermano mi hermana que debemos descubrir primeramente vimos lo que está escrito en la palabra de Dios que estos discípulos del Señor pensaron de la enseñanza de nuestro Dios ahora mire lo que dice aquí en Juan capítulo 6 versículo 66 dice así desde entonces desde entonces que quiere decir eso desde entonces desde que ellos escucharon al Señor enseñar de cierta manera desde el momento que ellos escucharon al Señor decir cosas de una manera donde ellos sintieron que la gente no lo iba a soportar desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él o sea no les pareció como el Señor estaba haciendo las cosas ellos juzgaron y tomaron la decisión mejor de apartarse del Señor quiero que pongan mucha atención esto puede sucedernos a cada día de pronto si yo predico la palabra de Dios y en la Biblia se expresa de cierta manera una enseñanza y si de pronto yo siento que va a ser muy dura para la gente y yo trato de suavizarla que nos sucede a los predicadores muchas veces entonces ahí ya estoy igual que aquellos discípulos estoy analizando cierta escritura me parece que es muy pesada la suavizo para dársela a la gente y ya con mi acción estoy haciendo lo mismo que aquellos discípulos al no aplicarla como está escrita le estoy diciendo al Dios del Antiguo Testamento que no está correcto que no sabe hacer las cosas o le estoy diciendo al Dios del Nuevo Testamento que ya la manifestación en Cristo que no sabe hacer las cosas y al final si yo termino enseñando como yo siento que debe de hacer aunque siga con un letrero ahí que diga iglesia del cuerpo de Cristo iglesia en el taller de Jesús el Carpintero pero si yo cambio fíjese bien si yo cambio el significado de lo que se enseña en la Palabra de Dios tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento entonces aunque yo tenga ese letrero aunque diga que soy cristiano ya estoy fuera del camino del Señor no sé si me explico necesitaría yo un espíritu de obediencia un espíritu de sometimiento pleno al Señor para que yo pudiera mantenerme en el camino del Señor y mantenerme siempre con el Señor con esto le estoy diciendo que aunque muchos podamos ir creyendo que vamos en el camino de Dios creyendo que somos buenos cristianos estamos viviendo lo mismo que aquellos discípulos que de pronto cuestionaron la forma en como el Señor enseñaba y terminaron apartándose del Señor y como le digo podemos apartarnos del Señor estando supuestamente dentro de la iglesia o le voy a poner un ejemplo muy sencillo no hay hijos en una familia los cuales están dentro de la casa como hijos de familia pero es como si estuvieran fuera ¿por qué? porque no toman en cuenta al padre o a la madre siempre están cuestionando nunca están de acuerdo siempre están renegando siempre están peleando pero están dentro de la casa no son hijos obedientes siempre están en contra de lo establecido en ese hogar y al final se apartaron ya de la realidad que debe haber en aquella familia en cuanto a lo espiritual así es que mi hermano mi hermana aunque estoy hablando muchas cosas aunque estoy hablando un montón de palabras espero que usted me entienda por donde voy y que aprendamos a buscar a Dios como lo buscaba el salmista el salmista dijo en una ocasión así como los ojos de la sierva como los ojos de la esclava miran a la mano de su ama de su dueña y así como los ojos de los siervos miran a la mano de su señor así busco yo al Dios que creó los cielos y la tierra que está diciendo el salmista con eso que una persona esclava no tenía el derecho ni de mirar a la cara aquel que lo había comprado que solamente estaba mirando la mano del amo de la ama para ver que le señalaba ver que le mostraba ve aquí ve allá trae aquello haz esto otro solo esperando la orden a ver que iba a hacer así hermano hermana debemos nosotros de buscar aprender esto y aprender a conocer que estamos delante del Dios de la gloria el perfecto el sabio y que nosotros somos unos ignorantes porque no hay una sola persona oiganme bien no hay una sola pres no hay una sola persona cristiana llámese ministro apóstolo como se llaman ahora en estos días no hay uno solo fíjese bien que pueda decir que está haciendo la voluntad de Dios y que sabe que es lo que Dios quiere y como Dios quiere hacer las cosas no hay uno solo todos vamos buscando hacer la voluntad de Dios y cuando menos acordamos hacemos algo que ya distorsiona el orden de Dios que ya nos saca de el orden espiritual y eso nos pasa a todos que no lo queramos reconocer es otra cosa pero lo único que sí es importante es que entendamos que reconozcamos que estamos delante de la presencia del único Dios verdadero el único Dios perfecto y que nos sometamos plenamente a no analizar a no opinar y mucho menos a juzgar como lo hicieron aquellos discípulos entonces podemos decir que aquellos discípulos eran buenos discípulos o sea eran discípulos como usted o como yo sin embargo eran discípulos los cuales le permitieron a su entendimiento oiga bien le permitieron a su juicio tomar lugar y nosotros como imperfectos como seres terrenos como personas que tenemos una naturaleza pecaminosa no tenemos derecho fíjese bien a usar nuestro entendimiento y nuestro juicio para ver que se puede aplicar de la Biblia que no se puede aplicar de la Biblia como se debe aplicar o como no se debe aplicar ojalá que me entienda pero eso se puede ver en la vida de cada cristiano y cuando menos pensamos ya estamos opinando cuando menos pensamos ya estamos usando nuestros sentimientos nuestras emociones y déjeme decirle estamos estorbándole a la obra de Dios tanto como usted no tiene una idea ojalá que al menos aprendamos estas dos cosas lo que es saber que estamos delante de el único Dios perfecto no uso esta frase oiga bien no uso esta frase estamos delante de un Dios perfecto porque es que no hay otro Dios mejor le digo estamos delante del único Dios perfecto eso debemos entender estamos delante del único Dios perfecto el que hace todas las cosas a la perfección el que no necesita nuestra opinión el que no necesita que le ayudemos en nada que lo único que necesita es nuestra obediencia plena nuestra entrega total o de lo contrario estaremos haciéndonos a un lado estaremos saliendo ya del camino del Señor ojalá que podamos entender que es lo que el Señor quiere enseñarnos en este día les voy a terminar de leer lo que comencé ahorita en Juan capítulo 6 versículo 66 donde dice en la Biblia Reina Valera desde entonces o sea desde que ellos analizaron que lo que el Señor estaba hablando era muy pesado para la gente y que no lo iban a recibir desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él como le digo en el momento que nosotros los que predicamos la palabra de Dios o cada persona que está como miembro de una iglesia analicemos algo de la palabra de Dios o de lo que se hace en la iglesia porque hay veces que no estamos de acuerdo con lo que se hace en la iglesia al no estar de acuerdo con lo que se hace en la iglesia si es algo que nosotros lo estamos viendo a nuestra manera de ver y de sentir y no estamos de acuerdo si lo que se está haciendo en la iglesia está de acuerdo a lo que Dios enseña el que opina que aquello no está bien ese ya salió del camino del Señor lo que Dios está tratando de hacernos entender es el peligro tan grande que existe en que nosotros nos adelantemos en que nosotros actuemos por una iniciativa propia que aunque al final no es propia porque cada movimiento nuestro que no está de acuerdo a la voluntad de Dios es un movimiento impulsado por Satanás que se vale de nuestra naturaleza pecaminosa y por ahí trabaja y nos hace faltarle a Dios vamos a ver aquí algo muy hermoso y esto es en la Biblia nueva traducción viviente una vez más con Juan capítulo 6 versículo 66 grávese estas dos cosas lo primero es que aquellos discípulos que seguían al Señor empezaron a escuchar como el Señor estaba enseñando analizaron aquello les pareció que era muy pesado y aquí hay una Biblia que dice que le reclamaron al Señor y le hicieron ver de cierta manera que si él seguía haciendo aquello la gente no iba a seguirlo dice aquí en la Biblia nueva traducción viviente a partir de ese momento de cual momento de cuando ellos oyeron al Señor enseñar de cierta manera desde el momento que ellos analizaron y pensaron que aquello iba a ser muy difícil para la gente y que opinaron dice a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron a propósito hermano a propósito hermana seas quien seas seas el hombre más espiritual que haya en estos días en la tierra o seas la persona que es más inquieta y que es más difícil para someterse al orden del Señor la pregunta es no estarás pasando por una experiencia como estas porque todos estamos expuestos no será que Dios nos quiere de cierta manera ajustar en un área donde necesitamos corregirnos y donde necesitamos agradarle a él y estar mejor espiritualmente ojalá que podamos descubrir esto hoy y que podamos salir con una bendición especial de parte de Dios en este día la Biblia la palabra de Dios para todos así se llama esta versión de la Biblia la palabra de Dios para todos dice así esta fue la razón oiga esta fue la razón cuál fue la razón el que ellos oyeron de qué manera el Señor enseñaba de qué manera le hablaba a la gente y ellos ellos pensaron que la gente no iba a soportar recibir la palabra de esa manera y dice esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más no será que de pronto hay iglesias fíjese bien que se han formado por personas que abandonaron al Señor porque hay muchas iglesias yo tengo la experiencia de congregaciones que los que ahora son líderes de esas congregaciones se apartaron por algo que no les gustó por algo que no pensaron que estaba bien y se apartaron y puede ser que se vea mucho movimiento en esas iglesias pero si uno pudiera meterse al fondo de lo que es lo espiritual en la iglesia se encontrarían muchas cosas que ya no tienen fundamento en la palabra de Dios se ve bonito se ve mucho movimiento pero en lo espiritual no hay peso en lo espiritual no hay lo que aparentan así a la vista en el movimiento que se mira ojalá que me entienda pero una vez más le digo si de pronto hay un líder vamos a decir un ministro si de pronto en una iglesia hay un ministro el cual siente que debería hacerse las cosas de otra manera le voy a dar un ejemplo yo tuve la visita de algunos de los ministros de nuestra iglesia hace muchos años que me decían hermano rodríguez quisiera hablar con usted buenos ministros preciosos ministros trabajadores bien metidos con el señor pero de pronto al ver que dios me estaba moviendo y que abriamos programas de radio y que íbamos para muchos lugares estos hermanos me llamaban y hablaban conmigo y me decían hermano rodríguez quisiera hablar con usted yo siento de parte de dios que no estoy haciendo nada hasta ahí se sentía todo muy positivo yo siento de parte de dios que dios me quiere usar hermano rodríguez aconsejeme y yo les decía hermano pues que le puedo aconsejar que se meta más con el señor y que aquí mismo veamos ese fruto y veamos como dios lo está usando para que pues se abra camino pero todo tenía que ser dentro de casa pero ellos algunos de ellos llegaron a decirme hermano rodríguez es que yo veo que a usted dios lo está usando y yo siento que dios me quiere usar a mí ya nada más me faltaba que me dijeran hermano usted tiene muchos programas de radio porque no me abre un programa de radio para que yo también predica acá porque dios puede usarme tal como lo usa usted no se daba cuenta que él tenía que presentarse delante de dios directamente que dios lo moviera él directamente y hacer lo mismo que dios estaba haciendo conmigo él o ellos pensaban que yo hiciera por ellos algo que les pagara un programa de radio y los anunciara y los presentara y que se pusieran a predicar ahí ojalá que me vaya entendiendo no estoy criticando a mis hermanos simplemente le estoy dando a conocer como nosotros podemos no estar de acuerdo en lo que se está haciendo y de pronto opinar y de pronto movernos salir de ese lineamiento entonces hermanos les decía que puede haber muchas iglesias las cuales se formaron porque un ministro de pronto quiso ser pastor y de eso ha habido muchos ministros han salido de las iglesias porque de pronto hay hermanos en las iglesias que le dicen hermano usted ya predica muy bonito usted ya debería de ser pastor usted ya debería de tener su iglesia es más si quiere pues vayámonos de aquí y nosotros le apoyamos y así han salido muchos pero que salieron porque pensaron que lo que se estaba haciendo no era correcto y aunque aparentemente están con Dios hace tiempo que salieron de su presencia ojalá que me vaya entendiendo y ojalá que podamos descubrir lo más importante que es que nosotros éramos usados por Satanás todo lo que hacíamos era influencia de Satanás y por eso teníamos aquella vida pero ahora estamos en el camino de Dios ahora estamos con el Dios todopoderoso y debemos saber que él es el sabio y él hace todos los movimientos como él quiere y que si algo tiene que preocuparnos es que busquemos de miles de formas saber qué es lo que quiere de nosotros esa debe de ser la preocupación en nosotros saber qué quiere Dios sólo para obedecerle entonces una obediencia completa plena y una entrega total nada más y como Dios diga que se hacen las cosas así las tenemos que hacer porque una vez más le digo puede ser que nosotros estemos analizando criticando juzgando lo que se está haciendo en un lugar como de parte de Dios y de pronto no estamos nosotros haciendo las cosas bien y ahí se están haciendo bien y ya estamos terminando como estos discípulos y dice la palabra de Dios que desde entonces desde que ellos escucharon al Señor como estaba hablándole a la gente analizaron aquello y les pareció que aquello no era así y mejor se fueron se le apartaron al Señor entonces termino con esto al tema de hoy le he titulado obedecemos plenamente a Dios nos sometemos plenamente a Dios o vamos a terminar desertando del camino de Dios fuera del camino de Dios y que triste sería que nosotros camináramos toda una vida creyendo que estamos caminando con Dios y que Dios ya prefirió mejor dejarnos solos porque entre más pasa el tiempo y nosotros seguimos insistiendo en ir por ese camino mejor el Señor nos deja solos la palabra de Dios dice que de pronto se hace como lo que se hace cuando se hiere a una persona esa cicatriz que es tan dura es tan difícil ya no es la piel y la carne normal esas personas usted ha tocado esas personas que se accidentan y que de pronto esa parte se les hirió se les se les dañó tanto usted toca aquello está duro está empedernido y así a veces nosotros tenemos el entendimiento así duro empedernido y ya el Señor no puede hablarnos porque nosotros no somos sensibles a su palabra pero hermanos el tiempo se me terminó y créame cuando yo recibo del Señor un mensaje lo entiendo y me emociono y le digo Señor voy a compartirlo pero ya cuando lo voy a compartir me encuentro con la dificultad de poder compartírselo a la gente porque no sé de qué manera hablarle para que el pueblo me entienda me entienda me entienda me entienda Gracias.